Hola amigos de España Confidencial, como todos sabemos, el totalitarismo de género en Europa sigue su curso. Un ejemplo de ello es la progresía de la eurocracia bruselense, que está sumamente comprometida a imponer unas tesis totalmente liberticidas, contrarias a la antropología cristiana. Por lo anterior, nos adherimos a la petición del Instituto Polaco Ordo Iuris solicitando se respeten tales instituciones naturales. También los instamos a firmar tal petición y así sumar fuerzas en contra de este totalitario fenómeno de ingeniería social. Saludos y que Dios los bendiga.